Yo no me llevo muy bien con Rafael, pero todo el tiempo lo chancan a Rafael, no es que quiera defender, pero de verdad, siento que Rafael es una pieza muy importante en el equipo, varios compañeros le han dado la espalda, yo siento que Rafael viene cargado durante muchos días, porque nada de lo que dice o nada de lo que él reclama le hacen caso, el tribunal está haciendo... Señorita Miguel Soyper, en este programa, todos, absolutamente todos y cada uno de ustedes es importante, y pieza amplia y fundamental, señorita Miguel Soyper, si usted se da cuenta, nos hemos quedado solo con los necesarios y los importantes, ya se terminó el momento de los reyes y las reinas, acá todos son importantes. No, no se terminó, porque hay compañeros que están de más, lamentablemente, y hay otros que sí funcionan en el programa y apuntan mucho más. Señorita Miguel Soyper, ese es su punto de vista, ni le recuerdo a usted, y usted regresó. Y hay que tener consideración por cada personaje. Señorita Miguel, con todo se tiene consideración, incluyendo con usted. Usted no habiendo cumplido con una prueba, se le sacó, ¿verdad? Y se tuvo consideración. ¿Por qué cree que se tuvo consideración, señor del tribunal? ¿Por qué se tuvo consideración? Porque todos son importantes en este programa. No, hemos entregado ocho años de nuestra vida en este programa, cosa que ha pasado con otros, no, no ha pasado con otros, y Rafael es uno de ellos. Señorita Miguel Soyper, usted también no me está regalando ocho años, este es su trabajo, y así como usted, hay mucha gente que no solo cumple ocho años acá en América, sino tiene más de 25 años trabajando para su empresa. Realmente hay mucha gente que aporta muchísimo y ha entregado muchos años a este programa y está dando todo. Siento que han habido muchas personas que están aquí que realmente solamente son cara bonita y punto. Entonces realmente me está diciendo que Rafael Cardoso, hay que castigarlo para que todos aprendan, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero él también, al igual que ha cometido muchos errores, hay que comprender que quizá no vino porque sabe que es un programa de competencia y no es apto para competir. Hay que comprenderlo, hay que comprenderlo, hay que comprenderlo, hay que comprenderlo, hay que comprenderlo. Y no solo eso, Michelle, disculpa que te interrumpa. Pero no es contigo, Pancho, o sea, estoy de acuerdo contigo en decir que hay que tener consideración y comprenderlo. Señorita Michelle Soyper, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted, como piensa igual que el señor Rafael, tiene casi los mismos problemas en el programa, igual que él. Bueno, y le digo una cosa, yo creo que Rafael es uno de los más importantes en este equipo, y sin Rafael, de verdad no siento que vayan a llegar a la lucha. Señorita Michelle, yo le puedo demostrar que con o sin el señor Rafael Tardoso, esta guerra es lo mismo. Lo que pasa es que esta guerra es un fenómeno y claro que sí, claro que sí va a funcionar, pero realmente estarían perdiendo a un grande, a una persona muy importante que aporta.